y el 100% de carga la idea es que salgai de cero desde acá disculpa al parecer vas a aparecer en el vídeo que estoy haciendo para youtube tu nombre es Mauricio Muñoz. Mauricio tú eres vendedor acá. Cuéntame así como a grandes rasgos qué es lo que vamos a probar este fin de semana. Ustedes van a tener el placer de probar un DS3 E-TENSE que es nuestra versión 100% eléctrica. Ese es el vehículo que vas a probar. Está basado en una versión a combustión, es el mismo auto. Nosotros tenemos plataformas en combustible, sí, benzina. Este auto viene con el mismo nivel de equipamiento en benzina, es una versión ópera que viene con tapizado en cuero napa, viene con climatizador, y toda la tecnología de los auto. Ahí vamos a ir probando. Nos subimos al DS3 y bueno esto ya lo habíamos visto en el videíto que hicimos de DS, un interior realmente espectacular en términos de diseño, muy diferente a lo típico. Así es, nuestros diseños son todos con acabados de primera categoría con cuero napa. Sí, se nota, se nota. Cuéntame qué es lo que más o menos hay que entender aquí ya como primera vez subido en el auto. Para entender un poco el funcionamiento del auto lo primero que hay que hacer es arrancarlo porque lo primero que sucede es que el auto no tiene sonido. No tiene sonido. Tienes que ver la función del tablero que te va a indicar en qué situación estás. Ya, perfecto. Con el Start y el pie en el freno vas a liberar el bloqueo del motor y el auto te va a decir que está ready, que está listo para funcionar. Perfecto. De hecho yo, disculpa, sentí una pequeñita vibración en el freno. En este momento el auto ya está funcionando y si tú puedes ver la dirección ya está activa. Activa. Claro, porque antes estaba dura. Así es. Y el auto ya está operativo. Ok. Ahí tienes la carga al 100% que te da un porcentaje estimado a 320 kilómetros de autonomía. Ah, ya, es la carga que está ahí y ahí abajo aparece el indicador. Así es. Perfecto. Ya. Eso es lo que homologa este auto con carga llena, ¿no? Sí. 320 kilómetros. En condiciones normales de uso, en condiciones de temperatura más o menos estable. Tú sabes que las baterías caen en frío. Sí. Caen harto la carga. Sí. Ok. En media hora. La carga rápida es el 80% en media hora. En media hora. Es decir, vas a cargar cerca de 240 kilómetros de autonomía en media hora. Ya. Ese es el sistema de carga rápida. Es que digamos para el día a día es más que suficiente. Perfecto, perfecto. Ya. Y estos son los cables, entonces. Exactamente. Tenemos. De energía auxiliar. Como me decías, es auxiliar como para usarlo en la casa, ¿cierto? Exacto. Y acá el del Wallbox, que es el cable grande. Ya. Es que te permite cargarlo en cualquier espacio de servicio. Perfecto. Ya. Entonces nos acomodamos un poquito. Qué loco pensar. Vamos a comenzar como este. ¿Ah? Vamos a comenzar como este. Qué loco pensar que el auto ya está encendido. ¿Está encendido? Sí. No suena a nada. No suena a nada. Qué loco pensar. Nos aseguramos. Sacamos freno de mano. Está en drive. Y nos vamos. Bueno. Las primeras impresiones de manejo en estos primeros cuatro kilómetros de manejo es que, por supuesto, lo impresionante es que el auto no suena. No tiene cambios. Entonces, la experiencia de manejo ya es totalmente distinta. Respecto a este auto en particular, ya no por el hecho de que sea eléctrico, sino que ya yendo a lo duro, este auto en particular siento que tiene unas butacas excepcionalmente cómodas, como buen auto francés en general. Es súper cómodo. Y, bueno, el diseño y todo lo que ya estuvieron un poquito mirando. Así que, vamos bien. Y, bueno, estamos aquí en el primer punto de carga. No tengo necesidad porque el auto está casi completamente cargado. Pero lo conectamos para probar, para ver qué pasa. Porque, en el fondo, esta es la experiencia de la primera vez con un auto eléctrico. Así que, ponemos la pistolita. Se activa aquí con verde. Se bloquea el paso. Ahora yo no puedo sacar la pistola. Y acá hice... Cargando. Ojo, usé este lado porque el de acá no está disponible. Así que, al parecer, llevamos 16 segundos de carga. Vamos a ver qué tal. Venimos llegando de vuelta de un ratito que nos fuimos para nada más que ver qué pasó con la carga del auto. Hay otra luz encendida. Y, por acá, dice que lleva una hora de carga con 2,7 kilowatts. Por favor, desconecte el conector. Le vemos ahora al subirnos acá. Se enciende la cuestión. Le damos inicio al motor. Y la carga parece cargada a full. Perfecto. Perfecto. Mis primeras impresiones respecto a la primera vez que cargo un auto eléctrico. Bueno, me parece que es súper amigable. No es algo complicado de entender. Es un proceso súper simple. Sin embargo, por lo menos en esta estación, no hay nada explicado. No hay nada... No hay ninguna instrucción. Entonces, me parece que este proceso, si queremos fomentar el uso de este tipo de autos, debería ser un poquito más fácil, un poquito más simple de entender, con una información un poco más amigable. Pero el proceso en sí, nada complicado. Estamos ya aquí en un centro de carga de COPEC, en este caso. Que es principalmente donde más vas a encontrar cargas junto con Enel, que es la otra empresa nacional de electricidad. Entonces, lo que vamos a hacer es cargar el auto. Para eso necesitamos una aplicación, que es COPEC Voltex. Y en COPEC Voltex vas a elegir la ubicación de donde estás. Vas a elegir el tipo de cargador. Que en este caso vamos a usar el tipo 2. Y es tan simple como conectar el cable y deslizar para cargar. Y listo. Deslizamos para cargar. Y la carga ya lleva aproximadamente 5 o 6 segundos. Así que ahora es cosa de tiempo. Hay que esperar un ratito. Se dice que se puede cargar alrededor del 80% de la carga completa en 30 o 40 minutos. Dependiendo siempre del auto y de la velocidad de carga del cargador, por supuesto. Así que ahora vamos a esperar un ratito a ver cómo nos va. En este caso, que yo había elegido el cargador más pequeño, el de 43 kilowatts, como ven aquí, y 63 amperes. El auto nos indica en la pantalla que va a estar listo en alrededor de una hora y media de carga. Así que lo que vamos a hacer ahora, para probar también el otro sistema de carga, es sacar la pistola y en la noche lo voy a cargar en mi casa enchufado. Y bueno, como les contaba, debería haber usado el otro cargador, pero es parte del aprendizaje. Esta también, así como la están viendo ustedes, a lo mejor nunca lo han hecho, a lo mejor ya lo hicieron. Pero en este caso, es la primera vez que yo uso también estos cargadores. Así que ahora ya sé que hay que usar el de más potencia sí o sí, porque el otro se demora bastante más. Ahora lo que vamos a hacer es en la noche cargarlo en mi casa, directo al enchufe doméstico. Así que ahí vamos a ver también cómo amanece en la mañana. Y para los otros días, probablemente lo carguen el cargador que hay en mi ciudad. Así que vamos allá. Ya mi gente, como pueden ver, acá el cargador ya está tomado a la corriente de mi casa. Ahí dice Power, que tenemos energía. Dice Charge, que el auto está cargándose. Por supuesto, el auto está conectado, igual que el conector que habíamos visto antes, en los puntos de carga públicos. Ya, exactamente lo mismo. La diferencia, por supuesto, es que esta velocidad de carga es mucho menor. Así que la carga se va a demorar más. La idea es que esto uno lo haga cuando lo tienes el auto en la noche, digamos. Ya, entonces, como ven, la información es la siguiente. Yo acabo de conectar el auto, tiene 55% de batería. Y se espera que la carga completa esté en 13 horas. Ahora eso debería bajar con el pasar del tiempo. Me refiero no solo a que van a pasar las 13 horas, sino que antes de eso el auto ya debería estar cargado. Me pasó en antes que decía que iba a estar listo como en 7 horas. Pasaron unos minutitos y me pareció que iba a estar listo en una hora y media. Así que, en el fondo, lo que primero hace el auto, al parecer, es como asimilar un poco a qué ritmo estás cargando el auto para decirte en cuánto rato va a estar listo. Pero lo que nos dicen de fábrica es que el auto, la carga completa debería estar en alrededor de 8 horas con un enchufe doméstico de este estilo. De otra forma, en los cargadores, como les decía, públicos, con carga rápida, en alrededor de 45 minutos, 40, 45 minutos, podrías tener el 80% de la batería ya cargada. Y con eso te alcanza para andar mucho. O sea, la carga completa te da para andar 320 kilómetros. Eso es lo que en teoría homologa este modelo. Pero, con el sistema de autorrecarga, este sistema que utiliza los frenos para recuperar un poco de energía, por supuesto que ese rango se acrecienta, depende mucho del estilo de manejo, de la situación en particular. Entonces, todo eso son cosas que uno tiene que ir teniendo en cuenta cuando estás andando en un auto eléctrico. ¿Es complicado? No. No. Porque esta es mi primera vez, como ustedes ya saben, y no lo encuentro complicado. En el fondo, adaptarse. Es como una novedad. Alguna vez les comenté en otra review de otro auto, que de repente hay cosas que son como cuando aparecieron por primera vez los teléfonos Touch. Mucha gente se resistió al cambio. Porque, claro, tenía una forma distinta de operar. Pero es el tiempo que se demore la tecnología nueva en incorporarse al diario vivir de la gente. Y con eso ya todos vamos a estar listos para andar en autito eléctrico. Como bien acabo de sacar el cable, dejamos de cargar el auto porque se supone que mañana va a llover. Así que, por supuesto, no me atrevo a dejar el cable aquí. En lo que alcanzamos a cargar el auto, recuperó alrededor de un... Llegamos a un 70% de carga. Así que, no es malo, no es malo. Por supuesto, la corriente, el amperaje de un hogar es muy bajo en comparación a un cargado rápido. Así que, no podemos pedirle más. Vamos a ver mañana cómo nos va en el sistema de carga acá en Rancagua. Mañana, con lo que tenemos de carga, es más que suficiente. Vamos a seguir usándolo como auto de uso diario. Que, en el fondo, esa es la idea de esta prueba. Les recuerdo que eso hacemos con todos los autos que pasan por este canal. Así que, suscríbanse aquí. No sé qué están esperando. También que me sigan en Instagram. Rafa al volante, todos juntos. Y, bueno, nos estamos viendo tanto en los comentarios de aquí de YouTube como también de Instagram. Así que, con el 70% de la carga hecha, vamos a continuar. Y, bueno, mi gente, he llegado a un cargador rápido. En este caso es de 60 kW. Y vamos a mostrar. Aquí yo ya lo puse a cargar. Ok. El sistema te muestra las dos opciones que tiene acá. Que era otro conector y el conector que corresponde a este auto. Es muy fácil. Había que usar la aplicación. Por supuesto, ingresar tu tarjeta de crédito o débito. Y, en este momento, ya está cargando. Lleva poquito. Lleva dos minutos. Está cargando 412 volts. 81 amperes. Que es bastante igual. Y, hasta el momento, ha cargado 1,5 kWh. Así que, vamos bien. Ahora vamos a ver. Más ratito les cuento cuánto se demora. Y vamos a tratar de que quede al 100%. Ya, mi gente. Acabamos de terminar la carga en 71 minutos. Es decir, en una hora con 11 minutos. Cargamos el 60% del auto. Ya, de las baterías. Esto es con un cargador de 60 amperes. Que no es el más grande. Hay otros que cargan mucho más rápido. Entonces, me parece que está bien. Me parece que, considerando que esto es algo que va avanzando poco a poco. El hecho de que ya hayan cargadores, por ejemplo, acá en Rancagua. Y en otras regiones de Chile también. Ya me parece que es un avance. O sea, es posible tener un auto eléctrico. ¿Ya? Porque aquí está la solución. O sea, hay cargador. Y, por supuesto, la solución ideal es tener un cargador en la casa. Que, por supuesto, ahí lo puedes dejar durante la noche. Cargarlo en 5 horas. 7 horas en el peor de los casos. Y, por supuesto, que con eso ya vas a tener autoseguro por siempre. Entonces, me parece que vamos bien. Vamos bien. Ahora quiero que me cuenten ustedes, nuevamente, en los comentarios que los dejen, qué opinan. Qué opinan de esta tecnología. Será o no el futuro. Que si han tenido alguna experiencia manejando algún auto eléctrico. O andando en un auto eléctrico. Y conversemos. En el fondo esa es la idea. Generar el espacio para debatir y seguir conversando. Para tratar de concientizar también a la gente que a lo mejor no sabe mucho. Y que está viendo este video justamente para interiorizarse más en el tema. Así que, bienvenidos todos. Sigamos aquí conversando. Entonces, mi gente. ¿Qué hacemos ahora para entender si conviene o no conviene tener un auto eléctrico? Como vieron, a lo largo de este video ya les di varios datos. Entonces, lo que se me ocurrió hacer es justamente una tabla. En la cual vamos a ver resumido todo lo que acaban de ver en el video. Para poder empezar a sacar cálculos. ¿Ya? Les muestro. Lo que hicimos primero fue cargar la carga gratis. En la cual cargamos 2.7 kW. El auto hace 50 kW. KW hora. ¿Ya? Esa es la unidad de medida. Entonces, partamos desde esa parte. Aquí cargamos por supuesto súper poquito. La primera vez. Con una velocidad de carga de 13 amperes. Que en general es baja. Y el costo por supuesto fue cero. Luego tuvimos la carga en un privado. Que en este caso fue Copec. Que es de pago. Y en él cargamos alrededor del 40% de la carga total del auto. ¿Ya? Son 20 kW. A una velocidad de 63 amperes. Y a un costo de 35 pesos por minuto. El auto nos indicaba que se iba a cargar por completo en una hora y media. Y eso equivale a 3.150 pesos. ¿Ya? O sea, habríamos cargado el 40% de la batería. Por 3.150 pesos. Luego. En la casa. Con un cargador conectado directamente al enchufe. Cargamos más o menos la misma cantidad de energía. 22,5 kW. Que equivalen al 55% más o menos de carga del auto completo. A una velocidad por supuesto mucho más baja. Que es la del enchufe normal de corriente. Pero un costo también mucho más bajo. Que son 116 pesos por kW. Esto quiere decir que los 22,5 kW nos habrían costado 2.610 pesos. Pero en 13 horas de carga. Lo cual es muchísimo, por supuesto. Es un poco irracional pensar en demorarse tanto en cargar un auto. Entonces, bueno, seguimos. El cuarto y último intento que hicimos nosotros durante estos días que tuvimos el DS3. Fue cargar más de la mitad, por supuesto. 29 kW hora. Alrededor del 60% de carga. A una velocidad mucho más alta. De 94, entre 85 y 94 amperes. Eso va variando. Pero un costo también un poquito más alto. Que son 230 pesos por kW. Y eso nos indica que los 29 kW los cargamos en una hora, una hora diez. Por 6.670 pesos. Que es más, por supuesto. Como se pueden dar cuenta. Ahora, hay una quinta opción. Que es el cargador que uno puede tener en su casa. Un cargador que tú mandas a pedir. En este caso a una institución llamada Enel. Que es gubernamental. Ellos te instalan este cargador. Y, por ejemplo, puedes cargar a una velocidad de 32 amperes. La carga completa, que serían los 50 kW. En alrededor de 5 horas. 5 o 6 horas. Y eso te va a costar no más de 6.000 pesos. Ya. Encargar el auto completo. O sea. Tengo otra anotación. Tú. ¿Se ve bien ahí? Sí. Puedes cargar el 100% de tu carga de auto. Por alrededor de 5.000 a 10.000 pesos. En el mejor de los casos 5.000. En el peor de los casos 10.000 pesos. Más o menos. Con eso vas a poder andar 320 kilómetros. Que es la autonomía de este auto en particular. ¿Ya? Con los precios actuales de las benzinas. Que vamos a tirar un promedio de 1.350 pesos por litro. Independiente si usa 93, 95, 97. Más o menos. Ese es el promedio. Nos va a dar que gastaríamos con 10.000 pesos 7,4 litros. Eso es lo que podríamos comprar en benzina. Con los 10.000 pesos. Y si con eso pudiéramos andar los mismos 320 kilómetros. El auto nos debería rendir 43 kilómetros por litro. Ahora díganme ustedes. ¿Hay algún auto que rinda 43 kilómetros por litro? Está difícil. Está difícil. En el fondo. Eso es lo que venimos a... Con eso ahora me giro yo. Para estar un poquito más cerca de ustedes. Con estas cifras nos damos cuenta que, por supuesto, es más barato andar, moverse en un auto eléctrico. 100%. Independiente de dónde lo cargues, como les contaba en el peor de los casos, tu auto a benzina debería ser mucho más económico de lo que realmente cualquier auto a benzina puede ser. Entonces, la economía existe. Ahora, el costo de los autos eléctricos es mucho más alto. Por ende, el factor que habría que considerar es en cuánto tiempo tú esperas recuperar la inversión. Eso va a depender netamente de ti. De cuál es el valor del auto que estás pensando comprar. Y principalmente, como te decía, de cuánto tiempo vas a demorarte en recuperar esa inversión. Sobre todo por el régimen de uso que tú vas a tener del auto. Si, por ejemplo, andas, no sé, 10.000 kilómetros al año, lo más probable es que no te vaya a servir. Pero si andas 20, 30, 40 mil kilómetros al año, lo más probable es que la inversión se recupere con creces. Así que... Esa es la información que les quería dejar. Espero que les haya gustado mucho este video. Es un primer acercamiento a lo que es andar en un auto eléctrico. Espero de aquí en adelante poder probar muchos más. Y de a poquito ir viendo también cómo va evolucionando el mercado. Porque esto cada vez es más moderno. Los autos eléctricos de hoy en día son mucho mejores que los autos eléctricos de hace 10 años. Y la verdad es que... El futuro promete. El futuro promete. Hay quienes dicen que, por supuesto, conviene quizás primero optar por la hibridación. Yo creo que sí, puede ser un camino mucho más viable en términos económicos. Pero sin duda el futuro apunta hacia la electrificación. Entonces, me parece que el que puede hacerlo, por favor, hágalo. Es la única forma de que todos podamos avanzar hacia ese lado. Así que, eso mi gente. Un gustazo como siempre. Espero que estén súper bien. Nos estamos viendo aquí en mi canal. Suscríbanse aquí abajo. Síganme en Instagram. Rafa Alvolante, todos juntos. Y nos estamos viendo en un próximo capítulo. ¡Oídense mucho! ¡Que estén bien! ¡Chau, chau! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal!